Cuando pienso en ti, mi tristeza crece, tu recuerdo hiere mi corazón y quisiera verte Cuando pienso en ti, cuando pienso en ti ¿Cuándo te veré otra vez, mi vida? ¿Cuándo? Las son noches imposibles sin tu calor ¿Cuándo te veré otra vez, mi vida? ¿Cuándo? Las son noches imposibles soñándote a ver Ven, ven, mi amor Ven a alegrar mi vida Ven, ven, mi amor Son las noches imposibles, solo ya no puedo más Es tu ausencia la razón, es porque te necesito, mi amor Cuando te veré otra vez, mi amor Ven, ven, mi amor Ven a alegrar mi vida Ven a alegrar mi vida Ven, ven, mi amor Ven, ven, mi amor Son las noches imposibles, solo ya no puedo más Es tu ausencia la razón, es porque te necesito, mi amor Ven, 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 mi amor Gracias por ver el video